¡Suscríbete al canal! Ya vio la noche, ahorita va a empezar a salir el sol, que se yo Y vamos a empezar a ver Y como ven, estamos muy lejos Esta va a ser una serie de mods, como lo ven ahí arriba Ahí en esta cosa que está por ahí Es de la 1.9 Y como ven que muevo la manita izquierda, izquierda, izquierda Y este, ahorita van a ver que material es Y bueno, mejor pongo el Team Zed Aquí voy a tener En esta serie va a haber uno que otro comando como el de TP Porque yo soy pésimo Como ven tenemos el bioma soplente Y ahorita estamos en un bioma de nieve o que se yo Porque yo modifique para que saliera Así pues, la nieve y todo eso que saliera random Y tocó esto Y ya, nomás vi parte de abajo y listo Aquí los comandos que vamos a utilizar Serían como el TP Y ya, el Team Zed y todo eso No, nomás el TP Porque yo soy pésimo Orientándome y todo esto Y luego me pierdo Y si, espero que Si, si este video Tiene Mucho apoyo Pues, haré ya el episodio, episodio Donde vamos a empezar a recoger cosas Va a ser en este mismo mapa Va a ser en este, todo Aquí donde estoy Aquí es donde va a ser la casa O dígame en donde quieren que haga la casa Si allá o acá Yo les digo que acá Porque acá hay como madera Allá sería un desierto Y allá no, allá no me fijé Pero bueno Espero que les haya gustado Si des like, compartir con todos Y lo que les sigue Y slimes, reborden por todos lados Y los que no, si tienen espejo Ahí se ven Chao, chao Ahí voy y me equivoqué Ay, que voy a empezar No me lo creo No me lo creo No me lo creo